Nuevo programa de Tercer Sector y hoy vamos a estar hablando y presentándote la organización Relevando Peligros. La idea de Tercer Sector surge, a ver, yo trabajo como periodista en Córdoba y siempre desde la carrera de comunicación trabajé vinculada a las ONGs, a las fundaciones, de manera voluntaria, ¿no? Siempre sumándome a los equipos de comunicación y de prensa, incluso mi tesis fue ya desde ese lado y lo que veía es que el espacio para las ONGs, las fundaciones y aquellas personas que hacen cosas positivas terminaban siendo como la buena noticia del día, con un tratamiento un poco más como superficial de qué bueno lo que hace esta persona, qué solidaria que es, y digo, no solamente es materia de solidaridad sino que hay personas que toman el compromiso de trabajar activamente o ocupan lugares que muchas veces el Estado no está presente o que, bueno, tampoco el sector privado está presente y trabajan de esta manera. Pero bueno, también difundimos las acciones vinculadas al Estado en cuestiones de cuidado del medio ambiente y de las empresas en materia de responsabilidad social empresaria que creo que hay como una mayor toma de conciencia del impacto que tenemos como personas en el ambiente y en la sociedad. Digo, todo lo que hacemos tiene consecuencias. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para que esas consecuencias no dañen a ninguna persona ni tampoco dañen al ecosistema en el que vivimos? Entonces, bueno, así surge Tercer Sector con la iniciativa de abrir un espacio de comunicación para todo este tipo de acciones y que no sean tratadas como la buena noticia o esta gente solidaria que hace algo bueno, sino que hay una gran comunidad, creo, en Argentina. Los argentinos somos muy solidarios y creo que somos muy conscientes en cuanto al cuidado del medio ambiente, que es algo que se viene gestando hace tiempo. Entonces, dijimos, bueno, démosle un lugar más importante y hagamos un programa vinculado a ese tema. ¿Cómo empezó en el año 2018? Empezó en el año 2018. Muchas veces los que estamos en medios trabajamos para algún medio puntual, pero es muy difícil para decir, bueno, emprendamos en un producto televisivo con todo lo que implica en materia de producción, de realización, de edición. Al principio fue muy difícil porque esto conlleva sus costos y también su tiempo de buscar las instituciones y contar historias. Entonces, creo que lo más difícil fue dar el puntapié inicial de decir, bueno, nos lancemos, empezamos en un estudio y después empezamos a ir a los lugares porque era muy frío tal vez contar desde el estudio un trabajo social o un trabajo vinculado al medio ambiente y era mucho más rico acercarnos a los lugares, mostrar el lugar donde trabajaban, a las personas que vivían esa experiencia. Entonces, bueno, el programa se va transformando y abre el objetivo y nosotros estamos sumamente agradecidos de poder formar parte de la programación de ustedes porque es llevar este mensaje a cada rincón de la provincia de Córdoba. Estamos en Proyecto Carayá, el único y el primer santuario de primates en Argentina donde nuestro trabajo es enseñar a los monos a volver a ser monos. Nosotros trabajamos hace más de 25 años en el rescate, la rehabilitación y conservación del mamífero más comercializado ilegalmente en la Argentina que es el mono carayá o el mono aullador negro. Bueno, se va a encontrar con historias de personas, de ciudadanos normales, comunes y corrientes como cada uno de nosotros, algunos que dedican su vida a trabajar en cuestiones sociales o vinculadas al medio ambiente y muchos otros que son voluntarios. Eso creo que es la mayoría de historias con las que nos encontramos, personas que tienen su familia, que tienen su trabajo, pero que además deciden dar parte de su tiempo por una causa en la que creen, en la que están convencidos. Y creo que ese es el factor diferenciador que en cada programa encontramos, gente que está muy convencida de lo que hace y que cree que no solamente es posible construir un mundo más equitativo, un ambiente más sano, también se ponen manos a la obra en eso. Somos un equipo de cuatro personas que trabajamos en Tercer Sector TV. Sí, y hacemos mucho, pero bueno, lo que hacemos nosotros es, al principio hicimos un listado de proyectos que conocíamos que nos podían llegar a interesar para contar sus historias y ahora a través de las redes sociales, en realidad a través de Instagram, que es en donde nosotros publicamos todas las semanas contenido, ya nos contactan las instituciones para contar sus historias. No solamente emitimos el programa, sino que nosotros también se lo entregamos a cada institución para que ellos les sirva como carta de presentación, como video de presentación. ¿Por qué? Porque muchas de estas instituciones no tienen equipo de prensa, de comunicación para generar contenidos audiovisuales, entonces también nosotros lo que hacemos es entregarles ese material para que ellos puedan presentarse y contar quiénes son a través de este video. ¡Gracias!